Hola, soy Isabella Wall, el hada madrina de las quinceañeras, aquí en el Epcot World Showcase, the Walt Disney World Resort, una de las muchas locaciones donde puedes celebrar los quince con tu propio cuento de hadas. Anthony, cuéntanos del bizcocho, del pastel. Hola Isabella, bienvenida a Epcot. Aquí tienes una variedad de pasteles para tu actividad. Pastel siempre es el punto focal de la actividad. Dependiendo del presupuesto que tengas y el localidad que lo vayas a celebrar, puedes utilizar un bizcocho elaborado como este con pastillaje y colores y flores y pétalos. Si tienes un menor presupuesto, puedes envolver a la familia que te presente un pastel, te compre un pastel más pequeño, alusivo a la actividad. Y ese siempre sería el foco principal de la actividad. Ya a ellos los envuelves, les pides que te hagan unos bizcochitos alusivos al pastel que tienes y se le da el sabor latino también pudiendo hacer unos tres leches, un pudim de pan. Recuerda que el pastel debe tener el tema de tu fiesta. Por ejemplo, algunas quinceañeras escogen un pastel en forma de castillo, de pirámide o usan una figura en el tope relacionada con el tema. Yo creo que sea que lo celebres en un sitio mágico como este o en el patio de tu casa, recuerda princesa que los quince solo vienen una vez en la vida y tú eres fabulosa.